En Somos Región, tecnología y recursividad para salvar vidas. La tecnología ha estado al servicio del hombre desde tiempos prehistóricos y prueba de ello puede ser la invención de la rueda. La dinámica y el cambio de estilo de vida de todas las personas se va a tener que reinventar. Esta situación debería convertirse en un hecho para que se dé mucho más apoyo a este tipo de cosas. Somos Región, domingos 6 de la tarde. ¡Gracias!